muy buenas de nuevo queridísimas y queridísimos amigos que me seguís en mi canal mira voy a hacer ya tengo puesto un salmorejo en una receta pero hoy voy a hacer otro más y es sencillito barato y ahora es tiempo de tomates que estamos en julio y hay tomates maduros mira que tomates bueno los ingredientes van a ser los siguientes mirar un vaso de aceite bien de aceite ese tomo en un vasito de caña de vinagre eso también es al gusto esperamos yo le echo eso aquí tengo sal al gusto también una cucharadita de esta de postre de pimentón dulce de la vera y tres ajitos son pequeños por eso he echado tres sino con uno y medio bastante o dos luego tenemos aquí un trozo de pan pan atrasado es pan duro entonces este para echarle luego le vamos a echar lo siguiente tengo aquí un vasito de agua se lo echamos así y que se vaya calando para cuando les vayamos a echar este ya tierno se le escurre con la mano y se echa eso si la mano limpita de en ese curiosillo bueno pues ahora comenzaremos y os digo los pasos a seguir y cómo se hace bueno mirar vamos a comenzar vamos a echar primeramente le voy a echar los ajitos los picamos un poquito tampoco hace falta trozos un poquito grande se los echamos son ajos pequeños sino con uno con uno grande es bastante y si no uno y medio se gusta mucho el ajo a mí me encanta pero a ver que se me ha caído un trocito y luego hasta seguido le vamos a echar el pimentón una cucharadita se la echamos la cucharada del pimentón y le vamos a echar la sal que la tenemos aquí en el plato la sal también al gusto yo es que le tengo cogido ya el tacto como lo hago tanto ya le tengo cogido la y ahora por último le vamos a echar el vinagre bueno pues esto ahora lo vamos a moler vamos a coger su cacharrito le vamos a montar ahí en su batidora le pondremos su tapadera y lo vamos a morir eso les digo voy a decir que no se ha dicho la cantidad de tomate yo le he echado aproximadamente un kilo o un kilo cien o por ahí saben que se revuelve porque ahora esto bajará bueno vamos a morirlo bueno como veis esta mezcla ya la tengo hecha no bueno pues ahora esto seguido vamos a echar el pan ya le tengo medio escurridito pero vamos escurrido bien con la mano echamos el pan si veis que mucho le echáis menos sabes eso eso es al gusto de vuestro pero vamos un trocito de pan reposado ya lo he escurrido le metemos ahí un poquito más y un poquito más me he quitado me he quitado un poquito mirar esto se lo he quitado que es mucho bueno pues esto ahora lo metemos vamos a echar el aceite el vaso de aceite esto es el todo el aceite es el todo tiene el aceite no sabe el salmonejo como tiene que salir y hay que echar el aceite en abundancia esto no se nota luego bueno amigas y amigos terminado ahora lo presento en un platito no le voy a echar nada porque no tengo preparado esperamos que salmonejo algo de pica y un huevito cocido y jamón serrano pica y tópica y todo eso lo echáis y lo mezcláis si queréis le estáis un poquito de cebolla un poquito de pimiento crudo pero vamos con el huevo cocido y un poquito de jamón picado un plato tremendo fresquito para verano y barato venga pues ahora os lo presentaré en un plato y ya veis cómo ha quedado bueno queridos amigos aquí quedó mirar qué cosa más buena mira qué cosita su huevecito cocido también le estáis jamón si queréis y es que en este momento no disponía de jamón pero bueno ahí lo tenéis le picáis jamón citas y pequeñito también ya está bueno pues encantado y hasta otra receta amiguetes venga encantado hasta luego